Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Yo te hubiera dicho diez, arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Cuántos dedos tienen encima Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Hoy me dirás que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Díbele que si tú no sabes baila mi ugalú, tú ves corriendo y pregunta y van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotín, tirín, kirri, kititín, tirín, tirín, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Cúmbale mi cumbabón, cúmbale mi cumbabón, cúmbale mi cumbabón, cúmbale mi cumbabón ¿Cuánto van? A recotín, a recotán A la vera, ¿cuánto van? ¿Cuánto van? A recotín, a recotán A la vera, ¿cuánto van? Báilalo como lo baila la Lupe Pa' que doce, ¡eh, va! A recotín, a recotán A la vera, ¿cuánto van? Y decíte que si los de alante no se agusan Los de atrás los mangarán A recotín, a recotán A la vera, ¿cuánto van? Sabroso, sabroso Mi búgalú tiene sabor a San Juan A recotín, a recotán A la vera, ¿cuánto van? Tan, tarán, a recotín, tirín, tan, tarán A recotín, tirín, tan, tarán Pitúquilín, pitúquilín, pilín, pilín, pilín Ba, kilín, ba A recotín, a recotán A la vera, ¿cuánto van? Cuando a veces vacilar con mi búgalú Tú ve corriendo y pregunta, Iván A recotín, a recotán A la vera, ¿cuánto van? Tirín, 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 tirí, tiquití, tiquitín Tirín, tirín, a recotán A recotín, a recotán A la vera, ¿cuánto van? Y racatacatán, can, recotán, tarán A recotín, a recotán A la vera, ¿cuánto van? ¡Qué malo!